Los muertos se van, se van para no volver Se van lejos de ti mujer, se van Ya estamos aquí en las instalaciones de Nativa Record Ya mismo vamos a entrevistar a una gran banda, Vimana, con su tema Se Van Pero antes les hago la gran invitación de seguirnos a nosotros en sus redes sociales Como CarabelaTV, en nuestro fanpage, en nuestro canal de Youtube, en nuestro Instagram Y también no se olviden de comentar, así que ¡Arrancamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Soy el mayorcito de todos Todavía está quinceañero Y tú Jonathan que andas bien serio Bueno Yo trabajo aquí en la productora Tengo la sala de ensayo Prácticamente también En las mañanas trabajo dando soporte En un call center Y paso a full Estamos aquí en las instalaciones De Nativa Record Un buen sonido, una buena acogida Así que chicos invitados todos a venir a grabar acá Y también a ensayar porque nos reciben muy 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 lindo Bueno chicos, díganme ¿Qué tenemos en este año? ¿Qué tiene la banda en este año? Bueno, el plan de Vimana en este año Es ya sacar nuestra producción Nuestra primera producción Hemos sacado un single el año anterior En este año estamos grabando En Sky Blue Que es el estudio Donde estamos grabando con Hugo Cabezas Es nuestro productor Y el plan es sacar Más o menos en junio O julio Sacar ya nuestro disco Tenemos también la idea De hacer un cortometraje De una canción Que no va a estar en el disco Pero vamos a hacer un cortometraje Y la idea es también Hacer un tipo Concierto Para lanzar este cortometraje De ahí las tocadas Pues estamos abiertos A más tocadas Hemos empezado a tocar ya en este año ¿Cuál fue en este? ¿Qué fue su experiencia en la tocada? A ver, cuéntenos La experiencia que tuvieron en la tocada ¿En alguna tocada? Bueno, siempre nosotros Lo que tratamos es de expresar De alguna forma Como decimos El mensaje La música Y siempre es bien acogida Por la gente Le gusta Tratamos de siempre Dar lo mejor Y nada O sea Pienso que ahí Jugar con el público Con la energía de la gente Eso es lo más chévere Creo yo Concuerdo con Dani La energía de la gente Es lo mejor que uno recibe Antes de subir No sé si Solo a mí me pasa Yo me pongo súper nerviosa Súper nerviosa Antes de subir Estoy así Recordando las letras Recordando Qué debo hacer Cómo hablar Cómo Tratar de comunicarme Con ellos Y cuando tú te subes La adrenalina es tan grande Que todo el amor Toda la fuerza Todos los gritos Que ellos te dan Te den al corazón Y tú das Y entregas todo Y cuando tú te bajas Lo que dices es Diablo Sí Qué buen show Qué buen toque Quiero volver a esta ciudad Sí Es lo mejor Eso es lo mejor Y Díganme chicos En bandas nacionales ¿Cuál de ustedes Es su favorita? Bueno Para mí Hay Algunas bandas nacionales Son muy buenas Una influencia bien grande Personalmente Salimileto Sí Salimileto También Tenemos a Tanque Tenemos a Pulpo 3 La vieja escuela De la nueva escuela Tenemos Claro De la nueva escuela Pues hay muchos Hay mucha gente Que ya está mucho más pro Y ahora tienes Mucho que escoger Y también mucho que escuchar Y la idea No es saturar También El apoyo Sobre todo Es lo que nos va a dar Más cabida A los músicos No sé Qué dice John ¿Qué influencias? Bueno A mí me gusta el metal Y en especial Bandas así Como Ente Seeds 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 Por ejemplo También está La Sif Son nuevas bandas Son Brutales Y También existen Bandas de heavy metal También buenas Por ejemplo Están los Digamos los Astra Que son full conocidos Están también Por ejemplo Curare Que también ha sido Una de las bandas También que Nos ha gustado bastante Misil Muscaria O sea Vieja escuela Como diría En este transcurso Que tienen ustedes Con la banda Dígame Qué han hecho El lazo de amistad Trabajar juntos Cómo lo han visto Bueno Vimana Realmente es un grupo De amigos Nosotros Cada uno Teníamos nuestro Proyecto Y esto Hace 12 años Lo intentamos hacer Hace 12 años De atrás Estábamos Queriendo hacer música Y bueno Por cuestiones De la vida No No pudimos Concretarlo Ahora en el 2019 Pues ya lo pudimos Concretar Realmente Y Yo realmente Es un sueño Porque Jonathan Le conozco Hace Añisimos Ahora es Realmente Es un maestro Para tocar su instrumento A Dani Pues él es Mi primo Desde chiquitos Jugábamos A tratar De hacer música Y ahorita Es un sueño Para mí Me siento realizado Y les quiero un montón Y con Maddy Pues es el complemento Que nos faltaba En esos temas Que ya lo estamos Plasmando Está plasmado Nos pueden buscar En Instagram En Youtube En Facebook Búsquenos Ya chicos Ya saben Buscarles a todos En sus redes sociales ¿Cómo? Vimana En Instagram Nos puedes buscar Como Vimana Ecuador En Facebook Como Vimana Y en Youtube Vimana Ecuador Ya saben Chicos Invitados Todos A seguirles En sus redes sociales Compartir su música Y sobre todo Compartamos Nuestro talento Nacional Y esto ha sido todo Con esta gran banda Vimana Vimana